Ella lo que quiere es perreo Un perreo lento, baby esa es la que hay Ando buscando una chiquitita de tu side, bien high Con una bellaquera que nos vamos tonight Te pariseo, muchas gatas en el ambiente, mucho bellaqueo Yo le doy perreo, en modo de rastrilleo Y nos fuimos, gatita si nos fuimos Andamos bien volados, sin importar lo que hicimos Nos pegamos y pa'l piso, rompemos el suelo nena Esta noche nos vamos sin ningún problema Que tu quieres, que me pegue, que me altere Que subamos un video, que revolquemos las redes Ella lo que quiere es perreo Ella lo que quiere es perreo Ella lo que quiere es perreo Un perreo bien duro Me la llevo de lejito Mami tu me pones mal cuando bailas, bien pegadito Te pones suelta y te manda, vamos a pegarnos Pa' la esquina, cambiar la rutina Bien duro, la corta sin seguro La tengo botando humo Dale pa'l VIP que yo tengo la botella No me de complain, yo soy la super estrella Ella lo que quiere es perreo Ella lo que quiere es perreo Un perreo bien duro 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 Asociado Record King King Hector Joel